¿Qué tal amigos y amigas de Topalucan? Pues en este mismo recorrido domingo nos encontramos hoy en esta calle 12 de los Reyes La Paz, en donde nos toca también visitar a Maña Sofía Cervantes, que también igual, como lo mismo, hemos dicho que estamos fomentando esa parte de dar a conocer en donde trabajan nuestras paisanas, las que se dedican a la quesadilla. Vamos a saludarla. Y de manera de cómo hoy podemos visitar a la familia Cervantes, que aquí está presente, ¿verdad? A Doña Sofía. ¿Qué, Doña Sofía? ¿Cómo está? Estamos trabajando. Qué bueno, qué bueno. Vamos a entrar a ese lado. No sé si la identifican muchos ciudadanos. Doña Sofía Cervantes, hoy nos tocó visitarla. Y fíjense que hay curioso, aquí todavía maneja lo que es el bracero y lo que es el comal, ¿no? Bueno, supongo que también es el carbón. Pero este es el original. Sí, todavía ese es. Ha habido lugares donde hemos ido, en donde ya utilizan el gas, pero acá no. Todavía utilizamos lo que es el bracero y lo que es el carbón. Quiero decirles que, no, con Doña Sofía aquí mucha historia, porque aquí también, con la cara de la mamá, Doña Rosita, que paz descanse. Sí, ya tiene un mes, también ya no está con nosotros, pero hoy se le quedó a la familia, en este caso a Doña Sofía. Y qué bueno que están retomando esta parte, seguir el tema de la quesadilla. Pues ese es el tema, porque muchas familias, bastantes familias, en el tema de la quesadilla fue muy importante, porque es el sustento. Más del 70% de la gente de Nopalucan, que es a lo que se dedica. Hace rato estuvimos en otra zona, hoy estamos en este mercado, en donde orgullosamente Doña Sofía está aquí trabajando y colaborando con nosotros. ¿Qué nos puede decir, Doña Sofía? Sí, le caemos de sorpresa, ¿eh? Sí, me da mucho gusto que los de Nopalucan vengan por acá a entrevistarnos y a hacer publicidad a las quesadillas, a las rosas, a las gotitas. Y se verán muy bien. No, pues al contrario, Doña Sofía, nos da mucho gusto también poder venir a visitarla. Y creo que el trabajo es muy bueno, todo lo que se hace, ¿no? Aquí tenemos chicharrón de cuitlacoche, de flor de calabaza, tenemos de champiñón y sobre todo lo que es el tlacoyo también, ¿eh? También aquí tenemos tlacoyos con requesón, ¿no? ¡Rico! Pues esa es la acción que ahorita venimos a hacer, visitar a Doña Sofía. Y bueno, pues ya agradecerles a todos los paisanos, a paisanas que se dedican al mismo objetivo que es la venta de la quesadilla. Y aún más que a Tlaxcala ya se le reconoce a Nopalucan como la quesadilla de clacoyo, como patrimonio cultural, gastronómico del estado de Tlaxcala. Pues muchas gracias a todos ustedes, seguimos nuevamente con toda esa confianza, seguimos trabajando arduamente porque unidos por un Nopalucan mejor. Muchas gracias a todos ustedes, enhorabuena. Un aplauso a Doña Sofía, por favor, cliente. Gracias. Por favor, ahí está la profe, ahí está la profe. Una porra, Pedro. Una porra. ¡A la bio! ¡A la bio! ¡A la bim, bomba! Pedro. Gracias. Era para Sofía, ¿eh? Gracias. Un abrazo.